Sigue hoy, visitando a Cantina, corazón, los beinices, la cumbia A la Sandra, cumbia de cumbia de Ahora, en la pan arriba, en la pan arriba, en la pan arriba Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Te pido una mañana en silencio Te cantaba una carta sobre la almohada Y dice no soporta mi pobreza Esta Sandra de compartir mi cama Acá vuelto, triste alcanza Ha venido a llevar tu conza Acá vuelto, triste alcanza Ha venido a llevar tu conza Pues aquí la tienes, pero no te engañe Pues aquí la tienes, pero no te engañe Y con el cariño de siempre Los internacionales Babys de la cumbia La vida y la brisa, su cariño Te firme una mañana en silencio Te cantaba una carta sobre la almohada De quien se lo soporta mi pobreza Y esta Sandra de compartir mi cama Acá vuelto, triste alcanza Ha venido a llevar tu conza Ha venido a llevar tu conza Ya no llores, cariño Ya no llores, cariñito Ya no llores, cariñito Chocolun Chocolun de la gente de Venezuela, no importa un carajo, que sea no me quieras, que sea no me ames, me importa un carajo, que tú no me quieras, me importa un carajo, que tú no me ames, ¿Acaso no sabes? Ya me olvides, ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Ya me olvides, ya no te quiero, ya tengo otro amor Me corto un carajo, que tú no me quieras Me corto un carajo, que tú no me hagas ¿Acaso no sabes? Ya me olvides, ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Ya me olvides, ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Ya me olvides, ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Ya me olvides, ya no te quiero, ya tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Ya me olvides, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Todo dice que estoy embrujado Que me tienes hechizado y cautivo sé de ti Quisiera alejarme de tu lado 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 Con soporte ese maltrato y esa forma de vivir Y vengo desde siempre en Saludo De amargura Y este mal que me hace daño Acabara por mi ser Solo le pide a mi Dios Que me ayude Pongo en ti Toda mi fe Al fin Ayala la felicidad Que siempre soñé LL, feliz aniversario, Industrias Piña, con sabor Buena Germán Mi matrimonio se le trae lleno de amargura Este mal que hace daño, acabará con mi sed Salud de ti a mi Dios, que me ayude Como en ti, toda mi fe, al fin Puedo dañar la felicidad, que siempre soñé ¡Agua! Y la gente sigue llegando Para Sandra La gente del parque industrial Claro Ajá ¿Cómo dices? Y como suena Este es el sabor La elegancia musical La rica chicha en su máxima expresión El Lady José Díaz ¡Qué bonita canción! ¡Terminó el lazo de su obra!